...en el múltiple, individual. Es una gran saltadora, tiene mucha facilidad. Ahí tienen... Ha sido planchado primero de su cajara, claro, está planchado y después carpado. Pero es inferior al que hemos visto en la americana. Partía con el 9,75, que era la única gimnaz de las que quedan con opción al título, la post-dicloba. Vamos a ver qué es lo que le dan. Bien, mientras contemplamos de nuevo la repetición. Qué bien. Pena al desequilibrio final. Ya tuvimos la suerte en Oviedo de ver a Zapozniková. Entonces, también ha cambiado mucho físicamente Zapozniková, de Oviedo aquí. Lo único que sigue igual de triste, por lo menos parece. Sí. ¿Algún problema? Porque las jueces no dan la nota con la rapidez acostumbrada. Es evidente que Zapozniková... 9,80. Bueno, pues, estando cuentas por encima, hay que sacar 9,95 para ganar el título. Que está... Está muy difícil la cosa. Zapozniková y Filatóba venían como favoritas del equipo ruso. Sí. Y aparecieron Mugina y la Segura Nelly y King. Estuvieron desgracia en la barra de equilibrio. Lástima. Y se acabó. Es en su cajara con giro completo, pero hay una gran diferencia de cómo lo hemos visto antes a cómo lo ha hecho Zapozniková. Se acabó Zapozniková para la opción al título. Debe estar falta de interés para ella. Un solo fallo y... Pues tenía opción, según estaba con opción. El partido era una buena nota. Le faltaba, naturalmente, luego completar una nota excelentísima. La nota más alta que hemos visto en el campeonato ha sido 9,95. De ahí ha habido el 10. No ha aparecido. Y muchos nos tememos que el mucho tiempo no volverá a aparecer. Está preparándose para contar Coracek. Y entonces vemos que Zapozniková está pendiente de la nota que le puedan dar. Que, desde luego, no va a ser superior a la que consiguiera en el salto anterior, después de 9,80. Luego, sobre esto de los 10, el código de puntuación también indica que nunca se debe dar 10. O sea, el que surjan algunos 10 en la gimnasia es no cumplir reglamentariamente el código. Ya que siempre se puede esperar que haya una persona, un gimnasta, que sea mejor en algo que la anterior. Ahí tenemos a Madame Chiménezcu, a la derecha, a parte derecha inferior de sus imágenes, rumana, que es la que está partiendo el bacalao para ese vicepresidente del comité técnico femenino. Y deben estar discutiendo de la nota que le van a otorgar a Zapozniková. Un gesto de Madame Chiménezcu, gracias, diciendo que no, que no. Que es lo que ella dice, que es lo que es razonable. Y es posible que sea así. Bueno, no sepa de usted. Una mujer muy simpática, tuvimos el gusto de tratarla en Praga y también en nuestra patria. Una mujer muy alegre. Lo que traía a toda la expedición, más derechos que una vela. Y sigue sin salir la nota y esperando a saltar Horacek. El público todavía no se presenta.